Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy, en el día de Pentecostés, se realiza el cumplimiento de la promesa que Cristo había hecho a los apóstoles. En la tarde del día de Pascua, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo al día de Pentecostés, renueva y lleva a plenitud ese don de un modo solemne y con manifestaciones externas. Así culmina el misterio pascual. El Espíritu que Jesús comunica, crea en el discípulo una nueva condición humana y produce unidad. Cuando el orgullo del hombre le lleva a desafiar a Dios construyendo la Torre de Babel, Dios confunde sus lenguas y no pueden entenderse. En Pentecostés sucede lo contrario. Por gracia del Espíritu Santo, los apóstoles son entendidos por gentes de las más diversas procedencias y lenguas. El Espíritu Santo es el Maestro interior que guía al discípulo hacia la verdad, que le mueve a obrar el bien, que lo consuela en el dolor, que lo transforma interiormente, dándole una fuerza, una capacidad nuevas. El primer día de Pentecostés de la era cristiana, los apóstoles estaban reunidos en compañía de María y estaban en oración. El recogimiento, la actitud orante es imprescindible para recibir el Espíritu. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraba. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que repartían posándose en cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a predicar valientemente. Aquellos hombres atemorizados habían sido transformados en valientes predicadores que no temían la cárcel, ni la tortura, ni el martirio. No es extraño, la fuerza del Espíritu estaba con ellos. El Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el alma de mi alma. La vida de mi vida es el ser de mi ser, es mi santificador, es huéspede del mi interior más profundo. Para llegar a la madurez en la vida de fe, es preciso que la relación con él sea cada vez más consciente, más personal. En esta celebración de Pentecostés, abramos las puertas de nuestro interior de par en par, para que este mismo Espíritu pueda ser de nosotros continuadores de la misión de Jesucristo, caminando siempre con esperanza de que el Señor está delante de nosotros y nunca nos ha abandonado. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.